Y así comenzamos otra edición más de Voces de la Montaña, número 48, y vamos a empezar con una pieza instrumental para que se vayan calentando. Mi nombre es el Dr. Irving Santiago Díaz, en las redes soy Irving Cuadrista Trovador, así que, buenas tardes, así comenzamos otra edición más de Voces de la Montaña, esto dice así. Voces de la Montaña Voces de la Montaña Voces de la Montaña, número 48, agradeciendo siempre a la gente de la Fundación Banco Popular, el taller folclórico central, con el teléfono del 787-391-0491. Y agradeciendo a la gente buena del Royal Ballroom acá en Morovi, que nos presta este salón hermoso, así que usted vaya viendo estos espacios y separando su fecha, porque ya pronto vamos a jancar cuando llegue esa vacuna por ahí, a seguir haciendo la fiesta. Y usted llama al 787-398-6648, 787-398-6648, y que les cuento, tenemos un programa espectacular hoy con un jovencito de, para mí es morobeño, pero tiene raíces orocoveña. Voces de la Montaña, vamos a darle un aplauso a nosotros acá, recibí la Yair, Vega Ortiz, Yair, bienvenido acá. Bienvenido a Voces de la Montaña, Yair. ¿Y cuántos años tú tienes, Yair? 16 años. 16 añitos, mi gente, está más alto que yo, pero así son los muchachos que se estiran por ahí. Y vamos a jancar cantando con Bay, porque estamos en plena Navidad, y esta se la dedico a todas las personas que están en sintonía por ahí. Y les gusta la parranda como a mí, esto dice así. Yo quisiera ser igual que los reyes, yo quisiera ser igual que los reyes, para ver la estrella desde mis batallos, y detrás de ella llegar al pesebre, y detrás de ella llegar al pesebre. Yo quisiera ser igual que los reyes, yo quisiera ser igual que los reyes, para ver la estrella desde mis batallos, y detrás de ella llegar al pesebre, Y detrás de ella llegará el pesebre Yo quisiera ser igual que Mechor Yo quisiera ser igual que Mechor Para ir a ver a mi Salvador Para ir a ver a mi Salvador Yo quisiera ser igual que los reyes Yo quisiera ser igual que los reyes Para ver la estrella desde mi patelle Y detrás de ella llegará el pesebre Y detrás de ella llegará el pesebre Yo quisiera ser como Baltasar Yo quisiera ser como Baltasar Para ir a Belén y el niño adorar Para ir a Belén y el niño adorar Yo quisiera ser igual que los reyes Yo quisiera ser igual que los reyes Para ver la estrella desde mi patelle Y detrás de ella llegará el pesebre Y detrás de ella llegará el pesebre Igual que Gaspar yo quisiera ser igual que los reyes Yo quisiera ser igual que los reyes Para ver la estrella desde mi patelle Y detrás de ella llegará el pesebre 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 Para ver la estrella desde mi pesebre Y detrás de ella llegará el pesebre Y detrás de ella llegará el pesebre Para ver al niño sobre del par Para ver al niño sobre del par Y llevarle mirra que le quiero dar Y llevarle mirra que le quiero dar Yo quisiera ser igual que los reyes Yo quisiera ser igual que los reyes Para ver la estrella desde mi pesebre Y detrás de ella llegará el pesebre Y detrás de ella llegará el pesebre Llevaré el incienso con mucha bondad Llevaré el incienso con mucha bondad Porque reconozco su divinidad Porque reconozco su divinidad Yo quisiera ser igual que los reyes Yo quisiera ser igual que los reyes Para ver la estrella desde mi patelle Y detrás de ella llegará el pesebre Y detrás de ella llegará el pesebre Para ver al niño llegará el pesebre Para ver al niño llegaré al pesebre Y oro regalarte por ser rey de reyes Y oro regalarte por ser rey de reyes Yo quisiera ser igual que los reyes Yo quisiera ser igual que los reyes Para ver la estrella desde mi patelle Y detrás de ella llegará el pesebre Y detrás de ella llegará el pesebre Oye, mi gente, nosotros aplaudiendo acá Y usted tiene que estar aplaudiendo ya en su casa El talento de este joven que es hoy nuestro invitado aquí Yair, bienvenido acá a Voces de la Montaña Ya es como la tercera vez que estamos aquí, ¿verdad? Y eso me alegra mucho porque usted cuando trae un niño Y lo ve que hace algo bueno Uno se alegra muchísimo Pero cuando ve que ese niño sigue creciendo Que es el caso de Yair Y de todos los niños y jóvenes Que han pasado por aquí Y no tan jóvenes, ¿sabes? Porque hace unas semanas atrás Tuvimos un gran programa con don Iluminado Dávila De 102 años Y con don Polo Casio de 97 años Y la pusieron aquí en La China Que de hecho el programa está en mi canal de YouTube Irving Santiago Cuatrista y Trobador El que interese verlo puede entrar ahí Porque todos los programas están ahí También en el taller folclórico central Y eso es importante porque Ahora que estamos en Navidad, mi gente Y hay por ahí que si unos lockdowns los domingos Que si ley seca los sábados Pues mire, usted se queda en su casita quieto Pone el internet y va buscando esos programas Y se los sigue gozando ¿Cómo gozamos nosotros? Y cómo gozo yo acá cuando veo jóvenes Que van creciendo y se van expandiendo Y este es el caso de Yair Yair, ¿cuántos años tú tienes? 16, 16 16 años Y empezaste a cantar a qué edad, Yair? A los 7 A los 7 añitos Y yo le di clase a Yair Yair, ¿en qué grado? En segundo En segundo Segundo grado Pero eso fue hace unos añitos atrás Fue que a esta le metieron Yautía con bacalao y malanga Y mira, y se ha estirado como es Yo le di clase a Yair Yair era uno de estos niños Que era bien calladito en el salón Ni hablaba Bueno, no iba al baño por no pedir permiso Y estaba así quietecito en la silla Todo el día cuando de repente Abrió la boca a cantar ¿En qué grado, Yair? En segundo En segundo grado Empezó a cantar trova Y empezó entonces Como decimos en el campo A botar el miedo Y se convirtió en un líder Y de repente Empezó a cantar en las actividades Escolares Y actividades por todo Puerto Rico Y hoy en día Hasta una sorpresa tenemos ahorita Porque no solamente Está cantando décima Está cantando Lo que son trullas navideñas Está cantando bolero Pero también toca muy bien el güiro Muy bien el bongo Y muy bien la guitarra Y ahorita vamos a alterar aquí Un poquito la cosa Para que Yair vaya Vaya demostrando Yair, estás escribiendo décima Sí, sí Estás escribiendo décima Y te felicito Y te he visto también improvisando la décima ¿Sabes? Y eso es bueno mi gente Porque cuando usted ve Un niño con la disposición Y este Usted sabe Que nuestras costumbres Y tradiciones No van a morir jamás Y felicito A todos los maestros Yair Que de una manera u otra Te han impulsado Y por ahí yo sé Que está Mira que si Omar Santiago Que si Arturito Santiago Que si Jovino González Muchos maestros de música Incluyéndome a mí ¿Sabes? Yo también te di clases Y me alegro mucho Porque te enseñé Unos cuantos tonitos En la guitarra Y ya está tocando Mire, un secreto Entre usted y yo acá Toca más que yo ¿Sabes? Ahora Y eso es bueno Porque La alegría De todo maestro De todos mentores Que todos sus estudiantes Sean mejores que él Algún día Esa es mi filosofía Y me alegro Porque en la medida En que mis estudiantes crecen Mi bendición Que es la música Y las tradiciones Siguen creciendo Y no mueren Así que felicidades A todos esos maestros de música El mensaje Que tienen que llevar Todos los niños trovadores Y más aún Ya y la sí Esto dice así Compay Lola, lola, lola Lola, 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 lola Ay, lola, lola, lola La juventud del presente La juventud del presente Demuestra su gallardía Luchando con valentía Por un mundo diferente Esta juventud del presente Esta juventud creciente Esta juventud creciente Ya se ha dejado sentir El camino hacia el futuro Y aunque sea un poco duro Lo podremos construir Y aunque sea un poco duro Y aunque sea un poco duro Lo podremos construir Lo podremos construir Si le ponemos empeño Y despertamos el sueño Para un nuevo porvenir Para un nuevo porvenir Ya debemos definir Ya debemos definir Nuestra nueva dirección Y poner el corazón Y poner el corazón Para salir adelante De una manera triunfante En honor a la nación De una manera triunfante De una manera triunfante De una manera triunfante En honor a la nación De una manera triunfante Y poner la nación En honor a la nación Nunca debemos perder El deseo de defender A nuestra nueva versión Con una firme visión Con una firme visión Resaltaremos la historia Y le daremos la gloria A esta isla del encanto Por eso hoy yo levanto La voz de nuestra victoria Por eso hoy yo levanto Por eso hoy yo levanto La voz de nuestra victoria Música La voz de nuestra victoria Es un resurgir rotundo Y será un eco profundo Al vivir la trayectoria Música Seremos convocatoria Seremos convocatoria De un renacer contundente Por eso constantemente Labramos nuestro destino Y sigue abriendo camino La juventud del presente Música Y sigue abriendo camino Y sigue abriendo camino La juventud del presente Música Oye nosotros aplaudiendo acá Y usted tiene que estar aplaudiendo Allá en su casa Porque la juventud Hay que aplaudirla siempre Y esa frase Me gusta La juventud Del presente Porque la gente dice Que si los niños La juventud Son el futuro No mi gente Los niños La juventud Son el presente Están aquí Ahora mismo Y hay que Ponerle empeño Hay que dedicarle tiempo Hay que llevarlo A coger clases de droga Clases de baile Clases Clases de cualquier cosa De bellas artes O deportes Vamos Vamos a sacar el rato Vamos a invertir Ese tiempo ahora Porque entonces En el futuro Vamos a tener Esa cosecha Como la estamos viendo Con Yair Como la vemos Muchos jóvenes acá Que empezaron pequeñitos Y me incluyo En mis hijos Y soy bien contento Cuando veo A uno de mis hijos Tocando Guiro Guitarra 4 Que de hecho El bongocero En esta tarde Es mi hijo aquí Así Míralo ahí Ahí está El compaño Emilio Y aprendió Ese toca 4 Guitarra Trova Hace esto por ahí Y sobre todo Mire Lo mejor que tienen Que son Que son niños buenos Como todos los niños Trovadores De Puerto Rico Y como lo es Yair Yair Que vozarrón Compadre Que vozarrón Y que mente También Porque está escribiendo Súper bien Y me alegro de eso Porque ahí Aquí es donde se separan Los niños de los hombres Yo le digo La juventud Este Hay muchos niños Que comienzan Que Que por la magia De ser niño Simplemente Le arrancan Un aplauso A cualquiera Y eso es parte De la etapa Pero Pero los niños También Tienen que entender Que Ya cuando A uno le sale El bigote Como yo le digo A los muchachos Y por ahí Ya cuando tú Te pegas a afeitar Y te sale El bigote Tienes que arrancar El aplauso Con tu dedicación Y con el talento Y es lo que vemos Contigo Yair Y con todos Los niños Y muchos jóvenes Acá Que empezaron Niños Miren Que si el gallo De jaza Por ahí Mucha gente buena Que si Alondra Sofía Muchos trovadores Buenos Niños trovadores Y yo me alegro De eso Porque Porque ustedes Son los que Están impulsando Esa tradición Yair ¿Cómo tú te sientes Yair Cuando estás En la escuela ¿En qué grado Tú estás? En once ¿Estás en once Ya compadre Mi gente Estos son los que Cuando los niños Están en diez Once y doce Hay que hacer Las tres libras De ajos En la casa Todos los días Porque comen Más que un Que un sejucho Nuevo Como dicen por ahí Pero ¿Cómo tú te sientes Yair Cuando Cuando tenemos Toda esta Todo este Desarrollo De otros estilos Musicales Que si reggaetón Que si bachata Que de hecho Te gusta Porque Porque yo veo Que tú comentas Por ahí cosas Que si los reggaetoneros Y eso es importante Pero sobre todo Te has mantenido En la música Puertorriqueña Y eres un ejemplo ¿Cómo tú te sientes Yair Con tus amistades Y ese tipo de cosas Pues me siento Pues me siento Normal porque No hay nada De malo En que me gusten Las dos cosas Claro que sí Claro que sí Y eso es bueno Y no sé Y le dice Yo soy trovador Pero me gusta El jazz Y eso es bueno Y la bachata Y eso es bueno Eso es bueno Porque son estilos Musicales Mira Tienen mucha gente Aquí Que te están enviando Muchísimos saludos Y yo me alegro De eso Mucha gente Tu mamá está En sintonía Que Keila ¿Quién no conoce A Keila aquí En Puerto Rico? Porque Keila Desde que Ustedes son chiquitos Los ha llevado A cuantos festivales Hay A cuantos programas Hay Ella es una madre Ejemplar Y eso hay que mencionarlo Y tu mamá Está en sintonía Así que Keila Aquí estás viendo El fruto ¿Verdad? Del esfuerzo Y yo me alegro Porque Porque Cuando usted ve Que los hijos Crecen en talento Crecen en intelecto Y en mente Hay que sentirse Bien orgulloso Como me siento yo Con el respaldo De voces de la montaña Y con el respaldo De la música Puerto riqueña Y de todo el público Que a las dos de la tarde Está aquí En sintonía Y no por mí Mi gente Sino porque Está conociendo A todos estos artistas Que yo traigo acá Y muchos maestros También Como es el caso De Mira El sábado pasado Tuve aquí A uno de los mejores Cuatristas De Puerto Rico El maestro Joe Torres Y el programa Estuvo espectacular Y me comprometo En que voy a seguir Trayendo Trayendo Este Trayendo maestros Cuatristas Maestros Trovadores Gente Gente Que Que muchos niños No tienen la oportunidad De verlos en vivo Y yo Y yo lo que quiero es esto Que los niños Y los jóvenes Y los no tan jóvenes Los adultos también Puedan disfrutar De una buena Programación De música en vivo Puerto riqueña Y hablando de música Juan Antonio Correjel Distanciamiento Miren Con mascarilla A seis pies Todo el mundo Pero pudimos Improvisar allí Y Un saludo A todas esas personas Bueno Vamos a hacer Boricón la Luna Dedicada A todos esos puertorriqueños Que se levantan Todos los días A trabajar Y echar para adelante A Puerto Rico Esto dice así Compay Desde las ondas Del mar Que son besos A su orilla Una mujer De aguadilla Vino a llorar A cantar Pero no solo a llorar Un largo llanto Y morir De ese llanto Yo nací Como en la lluvia Una fiera Y vengo en la larga espera De cobrar lo que perdí Por un cielo que se hacía Más feo Más mal Más mal Volaba A Nueva York Se acercaba Un peón De las marías Con la esperanza Con la esperanza Decía De un largo día Volver Pero antes Me hizo nacer Me hizo nacer Y de tanto trabar Se quedó sin regresar Reventó en un taller De una lágrima Soy hijo Soy hijo Y soy hijo Y soy hijo Del sudor Y fue mi abuelo El amor Unicuente De los hijos Del recuerdo Siempre fijo En aquel cristal Del llanto Como quimera En el canto De un puerto rico De ensueños Si yo soy puerto Orgeño Sin nada Pero sin quebranto Y al lechón Que me desvienta Que se ande muy derecho No sea el Lo más estrecho De un zaguaje Pague la prensa Pues según Alguien me cuenta Dicen que la luna Es una Sea del mar O sea montuna Y así le grito Al villano Yo sería borincano Aunque naciera En la luna Y así le grito Al villano Yo sería borincano Aunque naciera En la luna Oye nosotros aplaudiendo Acá compay Usted tiene que estar Aplaudiendo En su casa Esa hermosa Interpretación De De Yair Oro COVID Teléfono 787-391-0491 Ahí está Mire el maestro Luis Daniel Colón Un aplauso Un aplauso Y un abrazo A ese gran defensor De la música Puerto Riqueña Allá en Barranquita Y a su familia Ahí está también Mucha gente buena Estoy yo Dando cuatro Guitarras Guiro Este Hay clases de trova Clases de banda Clases de baile Clases de muchas cosas En Oro COVID Y empezamos con un Super proyecto En enero Coral mi gente Coral clásico Con Con mezclado Con música Campesina Que eso va a ser Una cosa Espectacular Gratuita Con maestro Espectacular Y eso es bueno Para que los jóvenes Se vayan Educando En lo que es La técnica Vocal Y conocer El aparato Vocal Porque la gente Piensa Que cantar Por ahí Es abrir la boca Y darle para adelante Acompa Y no Hay que saber Hay que saber Utilizar Todo ese Mecanismo Y de eso Se encarga La gente Del taller Fulcórico Central Y tiene el teléfono El 787 391 0491 El 787 391 0491 Así que Si tú quieres Coger una buena clase De técnica vocal Y de Y de Un desarrollo Coral Como va Mastrova Y música Campesina Comuníquese ahí Que empezamos Con un proyecto Espectacular En enero Y lo mejor Que tiene Es gratuito Y como es gratuito Si no le gusta Le devolvemos Su dinero Pero como no está Pagando nada Pues no hay que Devolverle nada Nos vemos Un abrazo Miren también La gente buena De Royal Ballroom Que es este espacio Acá Que nos brinda Mucha gente Nos felicita Mira Irving Ese espacio Está espectacular Se ve Yo digo No Gracias a la gente Del Royal Ballroom Y usted puede entrar Mira Entra a Facebook A Instagram Royal Ballroom Acá en Morovi Y el teléfono El 787 398 6648 Y usted va a entrar ahí Va a ver las fotos Espectaculares Aquí se hacen Boda Cumpleaños Fiesta Y como el sitio Es espacioso Aquí caben 350 personas Por ahí aproximadamente Pero como estaba En pandemia Usted puede hacer Una fiesta Con 100 personas O con menos De 100 personas Y cualifica Cualifica Pero como estamos Ahora con la orden Ejecutiva Pues hay que esperar A que pase todo esto Pero cuando la orden Pase Usted va llamando Con tiempo Y se para Y no se va a arrepentir Así que Quiero agradecerle También Mira A Angel Yo el día A Adela Y Huito Que están siempre En sintonía Y a mi amiguito Luis Andrés Que está siempre En sintonía Y le encanta El 4 Puerto Riqueño Saludo A Carlos Tirado Que está De cumpleaños Su papá Carlos Tirado Edith Morales Me dice Saludo a la gente De Corozal De Palos Blancos Vicente Portalatín Desde Camón Y Saturnino Miranda Desde Virginia Mucha gente buena Jorge Vega Rosales Roble Desde Long Island Jorge Colón Me dice Jorge Colón Miranda Saluda A los muchachos Reinaldo Torres Está viendo Leo Sepúlveda Mucha gente Por acá Eric Colón Carlos Ortiz Gran Maestro Robador Enrique Meléndez Julita Oquendo Julita Salúdame allá Al Patriarca De la Casa Que está en sintonía Y pronto vamos Para allá A llevarle Una medicina musical Para que se alegre El alma De parte de Mira El guitajista Nuestro Esos son Esos son Los familiares De dejarlo Allá En Corozal Y no es tan solo Un abrazo Solidario Y vamos para allá Pronto En sintonía está El amigo hermano Yuzi Reyes Miguel Marrero Desde Pensilvania Carlos Caico Caico No te pierdes Un 15 Papá Gracias porque siempre Estás con nosotros Mira Tino Y Nelly Narváez Están celebrando Su aniversario 45 Desde Tampa Para ustedes Este regalo Musical Enrique Meléndez Juan Carlos Villalobo Marilyn Quiñones Acá Oye Un aplauso Y un abrazo A la familia Quiñones Allá A Isla Quiñones A Nardi Gente buena Gente que Que son serviciales A la comunidad Joaquín Nieves Joaquín Nieves Caldero El director De Guate Que está desde Corozal En sintonía Versaida Maldonado Fontán Esa es familia tuya Yair ¿Verdad que sí? Le tía Envíale ahí Un saludo A todos esos Maldonados Y a tu papá Que es un gran huirero Esos Maldonados Que no Que mire Si usted quiere Dar una pajanda Buena en su vida Invite esos Maldonados Para que tú veas Como Como la monta Mira Gabriel Fuente Gran trovador Saludo También estuvo acá Un abrazo Adelia Corón Rodríguez Desde Posas de Ciales Y Dalí Girizarri Desde Camuy Carmen Chévere Mucha gente Mucha gente buena Y yo me alegro De esto Porque están en sintonía Y no me están apoyando a mí Están apoyando a Yair Y a todos los jóvenes Y niños en sintonía Betty Santiago ¿Quién es Betty Santiago? Te está enviando ahí Saludos 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 Betty Santiago Tita La Torre Tita La Torre Desde Bayamón Ana Pedrosa Yolanda Ortiz Mi gente Mucha gente buena Lourdes Lourdes La Cangri Por ahí está Elizabeth Torres Esta hermana de Joe Torres Estuvo de cumpleaños También estos días Félix Martínez Está en sintonía Isidro Fernández Gran maestro También Fernando González También está acá En sintonía Y muchos trovadores Bueno Wilfredo King González Un abrazo Hasta lares Wilfredo King Que yo canto Uno de sus aguinaldos Y sé que también pasaste Por una operación Pero estamos en oración Y estamos Estamos en sintonía Contigo Y con la vida Deseándote Muchas cosas buenas Mira Vanessa Rivera Desde Toalta La mamá de Adriana Lee Gran trovadora Pronto volvemos para acá Alondra Sofía Está en sintonía Violeta Rivera Darío Majero Cuadrista Estás invitado acá Papá Darío Que tú eres también Uno de los buenos De acá de Morovi Y hablando de los buenos Un abrazo A mi amigo Bernardo Que allá cumpliste año Y te envié Los cumpleaños felices Vía telefónica Porque no podemos llegar Pero pronto te voy a dar Como una pajanda virtual Vamos a ver Cómo lo planificamos Pronto Así que si te crees Que te vas a librar A librar de nosotros Papá Vamos para allá Un aplauso Obvio Ortiz Que está desde Aguadilla Copiando Ailín Chévere Él es el pagar Manuel Rivera Mucha gente Víctor Cruz Desde Bayamón Felicita Bulgo Mucha gente buena En sintonía acá Mónica Esa es la chico Mandel Viviana Mucha gente Y yo me alegro Y yo me alegro Que se hagan Que se hagan Estas canciones Porque Porque Jair Domina Muy bien Todos esos géneros Y son géneros Hermosos Géneros Que la gente Disfruta Escuchar Y para todos ustedes De Antonio Caban Vale Y esto dice así Verde luz De monte y mar Isla Virgen Del Coral Si me ausento De tus playas Rumorosas Si me alejo De tus palmas Silenciosas Quiero volver Quiero volver A sentir La tibia arena A dormir En tus riberas Isla mía Flor cautiva Para ti Quiero tener Libre tu cielo Sola tu estrella Isla doncella Quiero tener Verde luz De monte y mar Verde luz De monte y mar Isla virgen Isla virgen Del Coral Si me ausento Si me ausento De tus playas Isla mía Isla mía Flor cautiva Para ti Quiero tener Libre tu cielo Libre tu cielo Libre tu cielo Sola tu estrella Isla doncella Isla doncella Quiero tener Verde luz De monte y mar De monte y mar Oye nosotros Aplodiendo acá Y usted tiene que estar Aplodiendo allá Esa interpretación Hermosa De Verde Lu Mira Y yo quiero ahora Yair Ponerte No es un aprieto Porque tú eres Un joven Súper talentoso Yo quisiera Que tú cogieras La guitarra Para que la gente Que están en sintonía Acá a través De Facebook Y te están viendo En vivo Puedan Ver 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 que tú estás tocando Y no eso mi gente Como decimos en el campo Estos nene Ya le hacen un baile A cualquiera ¿Sabes? Que Que si usted se comunica Con ellos también Tienen su Tienen su proyecto Su proyecto Musical Y eso es importante Porque Porque Yo me alegro Del crecimiento Y ahora ¿Qué vas a estar haciendo? Y tocando la guitarra ¿Sabes? No es fácil Vamos a estar haciendo Las manos del campo De Antonio Cabanvales Mira Esto es una canción Bien especial para mí Y se la dedico A todos los agricultores De Puerto Rico Porque Los agricultores Son los que meten La mano en la tierra Y sacan Esos alimentos Para que La humanidad completa Y la población Eche para adelante Y empezando Por los abuelos nuestros Los abuelos míos Fueron Fueron agricultores Ambos Y Esta canción Para mí Es un enlace Con ese inicio Que nos da pie Al pueblo Puerto riqueño Que se llama Las manos del campo Y bien interpretaba Por el maestro Yair Asique Esto es Las manos del campo Y dice así Tus manos Recién Renovadas Por el fuego Y por los huesos De los héroes Se levantan Acarician A la tierra Hasta dar Con el dulzor El trabajo Y la esperanza Tus manos Pequeñas Y adorables Transparentes Como un árbol En la luz De la mañana Se luce En el campo Como un fruto Se mueven Tardijeras Como rama Y de ellas Crece El sueño Del futuro El sueño Del futuro De España Que está en tus manos Tu lado Me siente Renovadas Por el fuego Y por los huesos De los héroes Se levantan La caricia Y elabora A la tierra Hasta dar Con el dulzor Del trabajo Y la esperanza Tus manos Pequeñas Y adorables Transparentes Transparentes Como un árbol En la luz De la mañana Reluce Reluce Y la esperanza Y la esperanza Y la esperanza Y la esperanza De la mañana De la mañana Que está en tus manos Que está en tus manos Oye, nosotros aplaudiendo acá Y ustedes tienen que estar aplaudiendo allá Esa interpretación espectacular del amigo Yair Muchas gracias Porque Yair lo ha dicho Esto está en nuestras manos En las manos de los jóvenes De los estudiantes Que se preparan Para tener una profesión Para echarle este país en adelante En la mano de los agricultores Y en la mano de todos los empleados públicos Y de todos los empleados Que salen día a día a trabajar Por este país Y en las manos de los padres Están los hijos Y en las manos Las manos de Puerto Rico Tienen que estar todas unidas Para salir adelante Ante la pandemia Ante huracanes Ante temblores Como lo hemos demostrado Que somos únicos a nivel mundial Y si se trata De medir fuerza Y de solidaridad El puertorriqueño siempre está ahí Y yo me alegro por eso Me siento bien Bien orgulloso De ser puertorriqueño Y de ser morobeño Porque vivo en un pueblo Espectacular Con muchos artistas Muchos trovadores Y mucha gente buena Gente que pajandea Gente que es alegre Y yo vivo orgulloso Y yo vivo orgulloso Al igual que tú Yair Yair Ya estamos entrando Casi a la última parte Algo que tú le quieras Mencionar A los jóvenes Yair Están Están escuchando Pues que Que sigan sus sueños Que sigan adelante Y que Que luchen Que luchen Que luchen siempre Que luchen Mira un saludo A la familia Negrón Que nos están Escuchando A Ideliz Hernández Está desde Desde Posas de Ciales Y a toda esa juventud Yair Que te quieren conseguir Por ahí Si alguien quiere Quiere contratarlo Porque Porque Mira esta gente Esta gente Le hace un baile A cualquiera Mira aquí hay trulla Aquí hay seis Aquí hay guinaldo Aquí hay danza Aquí hay bolero Aquí de todo Y el que te quiera conseguir Yair Pues Mi Instagram es Yair Vega PR Y Yo creo que ya Mi Instagram Oye Estás al día papi Yo abrí Instagram Antier Eso es bueno Mira un saludo Al agrónomo Reyes Que está en sintonía Desde Desde Corozal Un saludo a mis papás Que están en el barrio Univón A mi tía Estel Que nos vio crecer Desde pequeño Que de hecho Me dio pasteles En esta semana Sabes Titi Estaban Riquísimos Y un saludo a mi tío Willy Que ese es el alcalde De Vereda Que está Todos los sábados En el comité Gedi Está en el comité Ese es el que gana El precinto Tío Willy Gracias por Por representar También el puertorriqueño Humilde El puertorriqueño Que están siempre Y un saludo a todos Mis familiares Que están en sintonía Y decirle Mi gente Que estamos en una pandemia Pero siempre hay espacio Para escuchar buena música Lo digo que En nuestros días Son mejores Con buena música Con música típica Con música Puertorriqueña Y de eso se trata Este proyecto Voces de la Montaña Recuerde que Todos estos programas Y más música Están en Irving Cuatrista Trovador Irving Santiago Cuatrista Trovador También estamos en Facebook Estamos en Instagram Taller Folkórico Central En Facebook Instagram Y eso es importante Porque usted Cuando esté en su casa Mire Métase a Facebook Busque Vaya a YouTube Ve los programas Sigue apoyando A toda A toda esta juventud Si no lo pudo ver Hoy Hoy Porque está trabajando Porque está envuelto En algo Se sienta con calma Y lo disfruta Y sobre todo La cultura se lo agradece Y estos jóvenes Se lo agradece Así que vamos Vamos A echar para adelante Lo que son las tradiciones Lo que es el cuatro Lo que es la guitarra Y echar para adelante A todos esos niños Este Vamos Vamos a hacer Otra Otra trulla navideña Ya casi nos estamos Despidiendo con esto Pero vamos 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 para adelante Compay Y esta trulla Es radico A todos esos puertorriqueños Todos esos trovadores Todos esos pajanderos Que están en sintonía Y yo me alegro Porque estamos vivos Estamos vivos Y estamos en pie De lucha Y hay que seguir Para adelante Compay Y esta es Vamos en vivo Compay Vamos en vivo Yo estoy tocando el cuatro Y estoy atendiendo Como que muchas cosas A la vez Pero seguimos para adelante Esto dice así En la población Se pasan diciendo Que la tradición Ya se está extinguiendo Se están refiriendo No se acabará No se acabará No se acabará No crean ese cuento Que la Navidad Que la Navidad La llevamos dentro No se acabará No crean ese cuento Que la Navidad La llevamos dentro No se acabará No son los rayos No lo he hope No se acabará No se acabará No lo he hope En la población se pasan diciendo Que la tradición ya se está extinguiendo Se están refiriendo a la Navidad Que se acabará, dicen por ahí Pero si es por mí, no se acabará No se acabará, no crean ese cuento Que la Navidad la llevamos dentro No se acabará, no crean ese cuento Que la Navidad nosotros la llevamos dentro Que ya no hay quien cante a Guinaldo y seis Y que no hay quien destruya en el batey No es que haga una ley La gente educa pa' volver pa' atrás Pa' el tiempo de antes Que mientras yo cante No se acabará No se acabará, no crean ese cuento Que la Navidad la llevamos dentro No se acabará, no crean ese cuento Que la Navidad nosotros la llevamos dentro No se acabará, no se acabará, no crean ese cuento Que la Navidad nosotros la llevamos dentro No se acabará, no crean ese cuento Que la Navidad nosotros la llevamos dentro Oye, nosotros aplaudiendo acá Sintiendo que nos estamos yendo Y quiero agradecerle desde el corazón A todas las personas que están en sintonía Porque recuerde que si usted no se conecta O usted no pone cumbre 1470 Pues nuestro programa no puede llegar Y el fin es llegar a los hogares A alegrarle el sábado a las personas Y que conozcan a todos estos niños Trobadores, cuatristas y maestros Que yo traigo aquí Para que nos conozcamos todos Y podamos apreciar y respaldar más A nuestra cultura Y quiero darle las gracias A la Fundación Banco Popular Taífer Clórico Central Y apunte este teléfono El 787-391-0491 El 787-391-0491 ¿Por qué? Porque son clases gratuitas Y usted nunca hasta tarde Usted puede aprender Mire, siendo un niño Siendo un joven Siendo un adulto Todo depende de su interés Las personas me dicen Irving, a mi edad yo puedo aprender Digo, está garantizado Si usted quiere hacerlo Yo le voy a dar las instrucciones De cómo hacerlo Y lo va a poder hacer Y también quiero agradecer Agradecerle a la gente Del Royal Ballroom Que es este salón espectacular Hermoso que tenemos acá Que nos dejan llegar Hasta su hogar A través de De este salón hermoso El teléfono es 787-398-6648 787-398-6648 Y le garantizo Que es la sala más hermosa Que hay Para que usted haga su actividad Busque en Facebook Instagram Royal Ballroom Y ahí va a haber fotos Vas a ver videos Eso es importante Y recordarle Que estamos todos los sábados aquí Y que estos programas Se quedan en YouTube Irving, Santiago Cuatrista y trovador Y usted con calma Busca allá Se suscribe Y empieza a escuchar Todos estos programas Y también hay unos tutoriales Para esos cuatristas Para que no pierdan Este La práctica Ahora que estamos en pandemia Y cualquier cosa Cualquier duda Miren Confianza Me escribe Me llama Y yo ayudo A todo el mundo Y ya que Cantamos Varias trullas Del maestro Cassiano Betancourt Voy a terminar Con una pieza Que es un 6 Esto es Esto es un 6 Mi gente Chacarero Compay Y tiene un corito Especial Y es Ay lo le lo lai Ay lo le lo lai Porque son los días De la navidad Porque ya estamos En diciembre Y esto dice así Compay En tiempos de navidad La costumbre Yo no pierdo En tiempos de navidad Que si La costumbre Yo no pierdo De sacrificar un cerdo Para la festividad Y aunque digan Que es crueldad Estas son mis tradiciones Que se cuiden Que se cuiden los lechones Porque para noche buena Y con pandemia Yo no concibo una cena Sin llames Ni chicharrones Yo no concibo una cena Yo no concibo una cena Sin llames Ni chicharrones Ay lo le lo lai Ay lo le lo lai Porque son los días De la navidad Ay lo le lo lai Ay lo le lo lai Porque son los días De la navidad Y dice Yo mato y pelo el lechón Aunque lo prohíba la ley Yo mato y pelo el lechón Acá en Morovín Aunque lo prohíba la ley Y lo aso en el batey A la vara y al carbón Lo aderezo con sazón Para hacerlo a mi manera Y aunque sea larga la espera Yo no desisto jamás Y así el lechón gusta más Que el comprado es lechonera Y así el lechón gusta más Y así el lechón gusta más Que el comprado es lechonera Ay lo le lo lai Ay lo le lo lai Porque son los días De la navidad Ay lo le lo lai Ay lo le lo lai Porque son los días De la navidad Gracias mi gente Y voy con la trulla Para allá este año Así que Alístate y prepárate Te veo el próximo sábado Gracias